...piso deportivo, con la cual ya habíamos tenido varias charlas, una de las tantas empresas con las que habíamos consultado hace años anteriores, y bueno, el viernes se logró este ansiado proyecto, ¿no? ¿Cuándo comienzan las obras, o cuándo estiman más o menos arrancar con las obras, Fabián? Y las obras están pactadas que comiencen el 5 de enero, pero, aproximadamente con 20 días de duración de obra, si todo marcha sobre rieles y todo este tema de la pandemia nos acompaña y nos cuidamos, el 5 de enero está pactado el comienzo y el inicio de obra. Fabián, buen día, ¿cómo te va? Recordanos qué monto de inversión es el que está proyectado. Y el monto de inversión está entre 4 y 5 millones de pesos. ¿Y cómo hacen para llegar a esos fondos, Fabián? Esos fondos... Esa pregunta te la voy a dejar para que vos se la hagas y tengas más temas para hablar con la presidenta de nuestro club, con la que manejó todo el tema de gestiones. Así que eso te la dejo picando para una futura entrevista con ella. Qué lindo, qué lindo. Fabián, y a ver, ¿qué cambia con ese piso, digamos? ¿Qué puertas abre para el club en el básquet en particular? Y nos abre las puertas, la federación le abre las puertas, porque nosotros, con todo lo que tenemos turísticamente ya armado, el club ha recibido en otras oportunidades varias propuestas y consultas para hacer pre-temporada de equipos que están participando en la Liga Nacional. Y eso, ¿por qué no lo podíamos hacer? Porque por seguro de los jugadores, por las condiciones técnicas y un montón de cosas más, los clubes no pueden practicar en el piso que nosotros contamos actualmente, por seguridad de los jugadores. Así que ahora eso nos abre la puerta a que equipos grandes puedan venir a hacer una pre-temporada a nuestra ciudad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, impresionante, en 20 días lo hacen, es rapidísimo, ¿no? Cuando venga a hacerlo esta empresa. Sí, en 20 días eso es lo que está estipulado y normalmente lo que le demora a ellos en otros lugares, bueno, ya lo tienen calculado el tiempo, ¿no? ¿Y qué es su objetivo? Nosotros hoy, les comento, estamos con 150 chicos aproximadamente practicando la actividad. La motivación que va a generar esto... Claro. A nosotros se nos pone la piel de gallina. Claro, sí, sí. Porque los chicos ahora, ahora en estas condiciones, participando a nivel provincial con tres categorías, con la categoría U13, U15 y U17, estamos con esa cantidad de chicos, calcula vos lo que puede ser el despegue del basque con un piso deportivo, ¿no? Y además, ¿cómo se ven de federación en este sentido? Siempre hablamos de esto, ¿no? Del turismo y además el circuito para el deportista en un lugar así, con todas las condiciones para que hagan su práctica, y las termas, que es como el círculo, creí yo, ideal como para el descanso también y recuperación de los mismos. No, no, nosotros, Vanina, mirá, cada vez que venía un club o que llamaba a un club y decía, y no tienen el piso deportivo, pero nosotros podríamos, con todo lo que tienen acá, podríamos hacer nuestra PT. Y sí, y consultábamos, y esto y el otro, y nunca llegábamos. Bueno, ahora, gracias a Dios, vamos a poder contar con eso, así que es una alegría inmensa, ¿no? Buenísimo. Fabián, felicitaciones, a disfrutar este momento porque es muy importante, y bueno, queda pendiente entonces la entrevista con la presidenta de la comisión directiva. Muchas gracias, Fabián. Bueno, y los esperamos cuando quieran a darse una vuelta por el club. Este fin de semana cerramos una fecha pendiente con Ípico de Concordia, en las tres categorías, en U13, U15 y U17. En la categoría U15 está puntero social, lo va a clasificar para los provinciales. Y así que, bueno, están invitados ya a acompañarnos, ¿eh? Gracias, Fabián. Hadecido como siempre con este medio, ¿eh? Gracias, gracias, Fabián. Un abrazo grande. Ahí está Fabián Rigo, justamente del básquet de social, con esta linda noticia. Claro, porque estas posibilidades, a los que practiquen el básquet... Quería comentar y agregar que la obra en sí va a salir entre 4 o 5 millones de pesos. Cuenta como siempre con la obra en sí va a salir entre las 3 o 5 millones de pesos. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián.